estaba mirando facebook y me encontré este cartel y me encontré que tenía 159 comentarios me puse a leer los comentarios y para serles sinceros y lo que escriben los cubanos es una locura una locura uno que quieren que van badan otros que no vayan los turistas otros que no manden remesas pero en ningún comentario ningún comentario decía vamos los cubanos que estamos fuera en eeuu en otras partes del mundo a combatir allá todo era que otros hagan otras cosas pero ninguno de ellos ninguno ningún comentario pueden miro buscarlo la página de este señor no había un comentario que dijera vamos a luchar ninguno bloqueo no manden dinero la misma tontera esa que siempre pero como pendejo al fin que somos ninguno quiere ir a combatir todos quieren que otros hagan el trabajo que ellos deben que nosotros deberíamos hacer de verdad que nosotros los cubanos lo que damos es vergüenza 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 es lo que damos ninguna ninguno pero yo lo leí casi los ciento y pico comentarios para ver si había algo para motivarme a hacer esto que estoy haciendo no había nada lo pueden buscar aquí está voy a buscar el nombre de él del señor aquí está jordan roque álvarez lo puso el día 23 es una locura no había nada